¿No te llama Clark? Compañera, ¿qué está insinuando? Claro, hermana de Juna Clark. ¿Era el hermano de Juna Clark? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué no? ¿Quién es Juna Clark? A ver si... ¿Quién es Juna Clark? Escúchame, yo me pinché a la reportera de Wizard New. No, broma. Hola, muy buenas, chicos. Bienvenidos a nuevo Juna Clark. No, pues sí. Se llama así, ¿eh? Y vamos a ir... Sí, es la hermana, sí, es la hermana. Vamos a ir a patinar y vamos a patinar con uno de los profesionales número unos del mundo. Let's go. Lili, lo que te pasa es que te falta un poco de belleza, que eres muy fea. ¿Quién es el teléfono de la reportera? Hostia. Oye, oye. Si quieres, te le paso, ¿eh? Escúchame, me debes 27.000... No, tú no eres mi jefe. Eres mi superior, no mi jefe. Bueno, pues ahora mismo soy tu jefe aquí. Escúchame, me debes mi dinero y... No me llames fea porque bien que me tiras. Es verdad. Uy, guau. A ver, que yo me pinchaba toda la bucuranza. Pero que a mi hija no, te dije. Ya, pero ya me pinchó toda la bucuranza. Me dijo que me iba a comer todo el boquino. ¿Cómo? Es verdad, se lo dije literal, es verdad, es verdad. ¿Lili? Pero el boquín en la boca. Con cosas de la basura no se puede. ¿Cómo? En la boca, cojones. Oye, ¿qué más te ha dicho basura, chihuaca? Yo, oye, me ha dicho él. Ah, estuve ayer hablando con Enzo. Le dije que era un gilipollas. No me ha hecho caso. Por aquí. No, hay que quitarle la custodia del niño a Enzo. Hay que quitarle la custodia, que no lo vea ni en pintura. Ni lo va a ver, eh. No va ni a ver, tú. No sabes ni cómo es. No sabes ni cuándo ha nacido, tú. No sabes ni qué más. Así que, como es puede, tú. Gracias.